¡Alegría, alegría, hombre! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! por la hospitalidad. Hemos estado aquí muy a gusto y estaremos todavía. Esta tarde aquí haremos Castells ahora también. Hemos traído dos presentes, uno propio de la Coya que es el póster de este año que hacemos el 25 aniversario y es el póster que hemos hecho para conmemorar. Y también traemos de parte del Ayuntamiento de Corrella un libro que entregamos también al alcalde de Sobrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.